Música Lleve sus ricos y deliciosos tamales oaxaqueños Tamales calentitos, tamales deliciosos Lleve sus ricos y deliciosos tamales de truño Lleve sus ricos y deliciosos tamales oaxaqueños Güey, es como un pitido así durísimo Ese güey silba con todos sus huevos ¿Nunca han escuchado de las tortillas? Hay un güey de las tortillas que pasa a un lugar y dice ¡Torillas! ¡A la curo, a la curo, a la curo, a la curo! O sea, va a decir ¡Torillas! Es como que a piedra, que es un pendejo Lo ha escuchado, güey Es verdad que sí, güey Lo del gas también ¡Sí, güey! Pero bueno, hoy no vamos a hablar de los gritos Los vendedores ambulantes Hoy vamos a hablar de Pixar Y el futuro de Pixar ¿Qué rayos está sucediendo con este estudio? Ya no es lo que era antes Está regresando ¿Creen que Pixar está en un renacimiento? Ahora que Pink Doctor está en frente al estudio ¿Cuáles fueron las últimas películas de Pixar? ¿Luca? ¿Luca? ¿Antes? ¿Longward? ¿Longward fue antes de eso? Ajá, fue justo antes ¿Antes Frozen 2? No, pero eso es Disney Coco, creo que fue Coco, antes de Onward ¿Claro? No, no, no Algo tuvo que haber en medio, ¿no? Sí, claro Como Cars 4, güey Sí, o Toy Story 4 Cars 3, Toy Story 4 Ajá, exacto, exacto Sí, güey Así de la chingada está, güey Bueno, el punto es que ahorita estamos viendo un Pixar Medio renovado, con Luca Viene la de Red ¿Cómo se llama? Turning Red Y viene Light Gear Y al parecer Ah, sí La promesa de que vienen más películas originales de Pixar Pero lo que, güey, ¿ustedes creen que está en un renacimiento? No No Tampoco, güey ¿Neta? ¿No te gustó? ¿Viste Luca? Sí ¿Viste Luca? Sí, claro Y me gustó ¿Les gustó? De hecho, me gustó bastante Sí, Luca ¿Sí? O sea, ¿no está al nivel de las anteriores? No Pero artísticamente sí Sol Es que Ah, claro Sol Sol a mí me mamó, güey Sol Tanto, güey, que te disfrazaste de él A mí me cagoso ¿Y al que no le gustó? Yo soy, güey De vuelta, cabrón No, al que no le gustó mi disfraz, güey Al que no le gustó mi cosplay O sea, ¿no sabes qué está, cabrón? ¿Cómo un pedo nacional? Sí, güey Con la cara de Leonardo ¿Por qué ese güey se detrás nave? ¿Cómo se llama? Joe Carter Sí, güey, no juegas Güey, la neta Estaba de huevos ese disfraz, güey Claro Neta, neta Estaba de oscuro, güey No seas cabrón Estaba de huevos, yo, güey Bueno, el punto es que Este, Soul Y al final de cuentas Creo que Pixar lo que siempre ha tenido Como punta de lanza En su desarrollo de películas Es que son muy creativos Siempre hacen lo que los demás No se atreverían a hacer O que los demás no hacen Solían Solían Ahorita ya no No Mira, te voy a decir una cosa Luca, por ejemplo A mí me gustó mucho Pero porque es una película Que yo la sentí Completamente Sin pretensiones, güey Y eso me mamó, güey O sea, Luca Lit Es una peli Es una aventura veraniega De un par de compas Que no pretende ir a No pretende Venderte mil pendejadas Simplemente Es una película de chill, güey Así, güey Y está de huevo Eso me mamó, güey Porque esto hasta la madre De las películas pretenciosas Que solamente Buscan Colocar un producto ¿No crees que el desenlace Es un poco absurdo En Luca? Sí A mí me parece El final de Luca Terrible No, terrible no O sea, güey Perdón, no, no La estatua es de un pinche güey Matando un monstruo Los carteles son de güey Matando un monstruo El papá del niño Pero es que De la niña Mata a monstruo Ajá Y al final es Todos somos amigos Ah, pues no hay peli Todos somos copas Chelas para todos Entiendo tu punto Entiendo tu punto Pero justo eso es a lo que me refiero Creo que esta peli Jamás pretendió Tener un argumento Súper complejo Y un desenlace Impresión Güey, la peli En realidad Lo que menos importa Es el final La peli El core value De esa peli Es el Silencio Bruno Eso está padrísimo Y toda la aventura Es como estar viendo Una película De los Goonies Es una película De unos compis Echando desmadre En el verano Lo que pase Sí, güey Están de huevos Sí, güey Pues a mí me gustó Pero siento que le falta Como clímax Como que no pasa nada Exacto De hecho yo pensé Que iba a pasar algo Con el papá de Alberto Porque ya ves que te tratan Que no está Y así, pero siento que Incluso esa parte Se la quitaron ¿Crees que la hayan incluido Y la quitaron? Sí, porque no pasa nada Exacto Exacto Es solo una aventura Es una aventura de verano, güey El render Los colores Pero creo que una aventura de verano Pueda ser más divertida O poder tener un poco más de tensión, ¿no? Bueno, no lo sé Ahora, mucha gente Teoriza Sobre si Alberto y Lucas son gays Güey, pero es que también Eso ya es una pinche mamada, güey O sea, son ganas de rascarle A lo irrascable, güey Yo creo que Disney lo hace adredir O sea Yo creo que ellos producen esas Es como lo mismo de Spider-Man Sí, güey Porque, güey, por eso se habla No, pero son los fans Son los fans Son los fans También los fans les encantan Pero, no, espérame Pero yo también Pero les conviene Claro, güey Porque eso dio de qué hablar De la película Muchísimo Claro, güey Sí, sí Ahora, bueno Creo que de Soul no hablamos También ¿Qué piensan de Soul? Que a ver Son las últimas películas de Pixar Es una mierda, Soul, güey ¿No te gustó? No, no, no Soul sí me cago en la p... ¿Sabes qué creo que pasó con Soul? ¿Qué? Y es mi muy humilde punto de vista Te constó bien increíble El argumento de Joe Garner Y el valor de la vida Y esa segunda oportunidad De regresar a la vida Y que entonces le cuesta el trabajo Porque el gato tiene su personalidad Y digo Un desmadre Al final lo logra Le cuesta trabajo Llega al mundo de las almas Y 22 Le dicen Nenel, ese es mi boleto Se regresa a la tierra Ah, no Se lo da Se lo intercambia Porque no era de Joe Garner Sí que es el drama realmente El drama Y Joe Si regresa al mundo de las almas Pues que está destinado Pues a morir Lo hubieran matado Sí, claro Lo hubieran matado, güey Si Joe Garner Hubiera muerto El final hubiera sido poderosísimo Pero esa jalada de No, está bien Como te portaste tan bien Es como el final de Luca Exacto Como eres tan buena onda Y me encanta tu bigote Y tienes sombrero Te va a pasar una segunda oportunidad Es como Pero es que mínimo Luca Tiene mejor música Tiene más arte Los personajes están mejor construidos La música solo está chida A mí no me gustó, eh A mí sí me gustó Es jazz, güey O sea, yo le doy un 5, güey No me gustó nada 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 Nada, nada O sea, no hay nada rescatable De Soul para ti No ¿Y tú? A mí sí me gustó un chingo De hecho O sea, sí crees que es una excelente película No ¿Entrar en el top 5 de Pixar? No, nunca Es que, ¿sabes? Es que ese es el problema El problema es que El top 5 de Pixar Hay una diferencia abismal Entre todas las demás Películas de mierda Que nos han dado O sea, güey No puedes comparar Este, Ratatouille, güey Los Increíbles Buscando a Nemo Monster 5, güey Incluso bichos, güey Con todo lo demás Que han dado, güey Luca En una de esas Por ahí anda A mí no No te digo que Está a nivel de bichos Ajá Luca está a nivel de bichos Es una aventura Ahí les va Ahí les va Bueno, perdón No, no, no Justo, justo creo que esa es la idea O sea, creo que es algo que a mí me gusta Esta parte En la que despersonalifican Existe esa palabra No tienes que ser Justo me gustó que no tuviera Esa identidad tan loable Porque es lo que tratan de transmitir Pues, güey, lo lograron en toda la película Está de huevos La idea fue quitarle la... Porque justo lo está Completamente, güey Completamente Es un güey X La idea es esa Y la película es una película X Y la música es una música X No, no, no La música De la música, güey El día que quieras Nos sentamos y analizamos el score Güey, lo puedes analizar El que quieras Está de huevos Está bien construido No voy a entrar, no voy a entrar Porque no puedo descargar No, no voy a entrar Está bien O sea, igual está bien construida Pero nunca va a ser memorable Está bien Como la música de Nemo Como la música de Ratatouille Está bien Como la música de... Está bien De... No lo voy a discutir Tararema de la música No lo voy a discutir Está bien Bueno, el punto es que... A ver, creo que es un buen soundtrack Y si les gusta Mira qué buen gran tema se abrió Podría haber un tema de debate Del mejor soundtrack De Pixar o de Disney O lo que quieran Pero... Ah, eso estaría bien perro Creo que... Creo que sí es... O sea, hasta cierto punto Creo que se ha perdido un poco Pero no creo que ha sido la esencia Tanto porque Pixar Vaya, no tenga una esencia propia Recordemos hace... ¿Cuántos años se fundó Pixar? ¿20 años? ¿Cuántos años tiene Toy Story? 95, ¿no? Casi 30 años Bueno, casi 30 años De que Pixar se fundó con Toy Story Pixar fue punta de lanza Porque era la primer película animada en computadora Toy Story Desde ahí rompió... Fue el primer estudio en mostrarte historias desgarradoras Como el inicio de OV Que es desgarrador Y que está ya súper doloroso Que muere Ellie O, por ejemplo, buscando a Nemo Que te maneja temas como... Nemo tiene discapacidad, güey Tiene una mesa chiquita Pero desde OV yo siento que ya iba en una... Matan a la mamá O sea... En una curva de crecimiento OV tiene arte Y tiene ciertas cosas Y es de las últimas, güey Pero a lo que voy es yo creo que Pixar Y creo que Coco fue lo último que vimos así La neta A mí sí Coco me encanta, ¿eh? Me encanta A mí no me encanta A mí sí me encanta Me parece brillante Los plot twists La música se volvió entrañable, güey Está chida la producción O sea, creo que lograron muy bien el objetivo Y se volvió una película memorable Pero bueno, en fin Viene la de Turning Red Al punto al que quiero ir es Turning Red vuelve a un estilo muy específico De personaje De hecho, si tú lo ves Parece como un anime, güey ¿Has visto los personajes? Sí, como que le están apuntando Al mercado asiático otra vez Creo que la película se desarrolla en Japón No sé dónde No sé dónde lo... Es como la parte cultural Que están agarrando muchísimo Ahorita, ¿sí ves? Yo creo que sí Pero también, por ejemplo La serie esta de Star Wars ¿Cómo se llama? Visions Visions También es completamente enfocado Al mercado Ahorita todo No me sorprende Exacto Es lo que tienes que hacer ¿Quieres vender? Es lo que tienes que hacer Al punto al que quiero ir es que Pixar ya se dio cuenta Que está perdiendo, creo yo, esa esencia Porque, a ver Ya existe un Visions Ya existe un Deathloop of Robots Ya existe mucha, mucha gama de muchas cosas Cuando antes no tenían ni una sola competencia Hoy, claramente, Pixar la está enfrentando ante un mundo más complejo Que puede desarrollar muchísimo más que antes Pues ellos tenían la tecnología, inclusive Hoy la tecnología, la creatividad Está Ya no la tienen Punta de lanza Pixar ya no es en tecnología No Tal vez en desarrollo de software ¿De render? No 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 La de Arkane está más cabrón ¿No es Weta, por ejemplo? ¿Weta Digital? O sea, la neta ¿Sabes quién es punta de lanza hoy? ¿Quién? Epic Con Unreal Engine Dos juegos Epic Pero más que los juegos O sea, porque Unreal Ajá Unreal Engine está desarrollando cosas para videojuegos Para previsualizaciones arquitectónicas Para cine Para interactivos Para realidad virtual O sea, ¿quién es punta de lanza hoy en VFX? Entre Houdini y Epic Pero también no está tan alejado Porque en algún momento Render Man sí era Claro Era una cosa abismal Nadie se acercaba siquiera a lo que era Ya Render Man no es lo que era antes Se quedó atrás Pues tiene lo suyo, güey Pero, no Ahora ¿Creen que Lightyear, Turning Red Estas películas que vienen Marquen un regreso Un comeback de Pixar? No A mí Lightyear Sí creo que es buena idea, güey ¿Neta? Sí, güey Es que es una buena idea Está chida la idea, güey Es una idea muy creativa Con los personajes de Toy Story Como que está agarrado de un ganchito, ¿no? Perdón ¿Prefiero eso? Ah A Toy Story 8 Pero es que ese es el problema Es que seguimos prefiriendo El problema es No, bueno, pero si lo van a hacer Prefiero eso a Toy Story 8 Porque lo van a hacer O mejor no lo consumimos y ya, güey Que la chupen Te están vendiendo La van a chupar Te están vendiendo otra vez fanservice, güey Ajá O sea, quieres seguir viendo a los personajes de Toy Story Igual le cambiaron un poquito el render Y sabes que siento un poco que es la misma estrategia Fíjate que Disney está ahorita en su época de live actionizar todo Sí, claro Aladín en live action Este, o Star Wars en animado La live action lo mandan a live action Lightyear Piénsenlo, eh Piénsenlo, audiencia A ver Lightyear es el live action de Toy Story Claro, claro Es el live action de Toy Story, güey No hay que ser estúpidos Es muy sencillo darse cuenta de eso Claro Va a ser una película que va a tener ciertas cosas Que le van a llegar al corazón al fan Haz de cuenta No va a ser el único personaje live action que salga de los de Toy Story No, va a salir Zorg, los marcenitos Algo va a salir, exacto Sí, sí O también, al final, algo va a pasar que esté relacionado con los juguetes Sí, o van a explicar el significado a la frase de Al infinito y más allá Y por qué la dijo Algo así Y todos ¡Ay, güey! Ahora tengo que tener sentido ¡Ay, Pixar! Mi panche ahora ya tiene sentido, güey Toy Story Te amo, cabrón Pero a ver, o sea Y creo que vamos de la mano con este rollo de Que platicábamos en el video anterior del Disney Plus Que es un fracaso Disney como empresa se está yendo en picada Y creo que su único barco, su único flotador es Marvel Y qué triste porque Pixar era Es que más o menos, güey Porque comercialmente le está yendo de huevos Ya estuve checando Todavía Netflix va por arriba O sea, Netflix ahorita es el que más dinero genera Y el que más ventas tiene de plataformas de streaming Pero Disney ahí va Ahí va y sí los va a superar Se dice que ahorita igual y se une con Hulu Ya se unen Se vuelve un aplauso Bueno, en Estados Unidos Porque en México nos la van a meter por el Hulu, güey Es que aquí nunca ha llegado Hulu Y no creo que nunca va a llegar Y nos van a vender Si tuviéramos Hulu aquí estaría de huevos Esa plataforma aquí tenía todo No necesitábamos otra cosa Desde el principio yo me hubiera quedado con Hulu Ahí sí podías ver Hora de Aventura Podías ver qué más había De hecho los Animaniacs son de Hulu en Estados Unidos Claro No son de Huawei No son de HBO Max Y en México sí los metieron en HBO Max Está bien raro ¿Cómo lo? Sí, todo el pinche pedo de los licenciamientos Ha sido un desmadre Que solamente ha servido para meternos la vara Con más sistemas de streaming Pero creativamente Disney está por la cola ¿Crees que Pixar pueda resurgir? ¿Creen que Pixar pueda resurgir? O sea, de poder podría Pero no están haciendo nada por hacerlo O sea, el problema es que el enfoque En el momento de que se pichan los proyectos O al menos los que se autorizan Porque yo estoy seguro que Ha de haber gente creativa ahí que diga Ah, no mames, deberíamos hacer esto Y lo mandan a volar El problema es que los presupuestos Se están aceptando Para puros proyectos complacientes Mediocres Sí, güey Complacientes, mediocres Y que solamente pretenden Vender otra vez La siguiente historia de una IP Ya quemada, quemada y requemada Ese es el peso, güey Y van a seguir arruinando todo Porque les vale madre creativamente O sea, lo exprimen Así lo exprimen Y lo tiran a la basura Y Pixar ya lo exprimieron Exacto Ya lo exprimieron Ya se limpiaron el culo con Pixar Sí, güey Ya ahorita Pues les da igual, güey No es uno de sus proyectos Más exitosos comercialmente Y de alguna manera Eso debería abrir A que hagan cosas más creativas Porque pues tienen el chance Yo le tengo más fe a Pixar Que a Disney Yo veo a Disney en estas fases O sea Y no sé qué opinen En los noventas Era Disney Animation Studios La gran casa de animación Y las películas de Hércules El Corobano Freden Llegamos a los 2000 Y fue Pixar Sí El nuevo bebé Pixar La innovación Toy Story Monsters Inc La animación en 3D Rompieron esquemas Y contaron historias Que Disney no se atrevía a contar Después Disney compra Lucasfilms El mame de Star Wars Hasta más no poder Más bien ese viene Ahorita fue el de Marvel No, no, no El de Lucasfilm Más bien Duró un poquito Duró un poquito Pero se apagó Porque la cagaron Claro La cagaron, perdón Con la trilogía Es mala la trilogía De los de Rey Es mala Pero si lo van a exprimir Mientras Mientras eso estaba ocurriendo Marvel ya se estaba gestando Pero eso no lo empezó Disney Muchos le atribuyen el éxito Al universo cinematográfico De Marvel A Disney Ok, no Fue Kevin Feige Porque las primeras películas De Marvel Las hizo Paramount Pictures Iron Man Capitán América Y Thor Inclusive Avengers Fue de las primeras De las películas De Paramount No era Disney Disney ya le estaba entrando Creo que comercialmente Avengers Pero le estaba haciendo Ya estaba Sí, como que inyectaba Pero no tenía tanta injerencia En las tomas La compra ya estaba Pero quien produjo Fue Paramount Exacto, exacto Bueno Entonces No me vengan a decir Que es Disney Porque quien hizo eso Fue Kevin Feige Y quien hizo Pixar Fue John Lasseter Exacto también Es que es eso Exacto Es que es eso Los grandes productos Que ha adquirido Disney O sea ¿Cómo se llama? Star Wars Lo hizo George Lucas O sea Es lo mismo Todos los grandes productos Claro Todos los grandes productos O IPs Que ha adquirido Disney Vienen de una buena creación Que llega Y la descagan Y ahorita estamos En la época de Marvel Como la vivimos de Pixar Claro Va a morir Ahorita les digo Los películas del superhéroe Nunca van a acabar Hoy lo Va a pasar Y va a regresar eventualmente Incluso yo siento Que ya murió No Y ahorita está Spiderman Ya no Marvel Spiderman Ya no es los Avengers Ahorita es Spiderman ¿No crees que el próximo año Se haga un hype Con lo de Doctor Strange? No Se van a aventar Los cinco años Con Spiderman Están diciendo que igual Regresa Hugh Jackman Como Wolverine No mami Ya ya Los X-Men Vienen después Primero van a exprimir Es que se tardan exprimiéndolo Lo van a exprimir bien Spiderman Si no es como que se lo van a acabar En dos pelis O en dos años Eso es cierto Bueno Viene la era de Marvel ¿De qué viene era? ¿De Disney Plus? Puede ser Pero viene la era de decadencia De Marvel Que ya va a ser lo ultimito No Disney Plus es una puta mierda ¿De qué viene la era? ¿De James Cameron? ¿De Avatar? Vienen cuatro películas Yo creo que ahorita de Spiderman Cinco años ¿Viene Spiderman durísimo? ¿Viene Star Wars? O sea Porque viene la de Obi-Wan Viene Son pero series Estoy de acuerdo Ah ¿Son los puros cine? Si nada más viene Marvel Y viene O sea Su proyecto comercial más fuerte Ahorita es Spiderman Y lo va a ser Igual y no cinco años Tres Ya creo que va a ser más corto No creo que ningún proyecto Le saque diez años otra vez Tres años estás hablando de Alrededor de dos pelis máximas ¿Estás de acuerdo? Pues quién sabe Yo me espero más Porque yo creo que no O sea Tom Holland No va a ser el único Yo creo que viene otro chavito En caso Yo creo que el hijo ¿Plano? Es que ya dijo Que ya no quiere ser Spiderman Que dijo Si después de los 30 años Sigo haciendo Spiderman Algo estoy haciendo mal Ah pero también ese güey Tiene como 18 años Que no se mueve No ya no se tarda No 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 Tiene como 29 años No 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 ¿Sí? Sí 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 No Tom Holland Tom Holland tiene como 24 No güey sí no 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 Según yo debe de tener como 27 años No man yo me estoy quedando pelón güey Tom Holland no cabrón Pero es que se huele Injierta en pelo güey A ti no No ese güey tiene malo güey Exacto Pero güey Yo no creo que O sea No sabía que era tan grande A mí se me hace que Marvel ya le dijo Güey pues Ya estás grandecito Tiene 25 años Ah bueno Oye está 5 Le quedan 5 añitos eh Güey ya no está chavito güey No van a proyectar a alguien más Va a ser Miles Morales Bueno el video no es de Spiderman Pero al punto Sí pero él dijo Sí Él dijo Debería de estudio ser una película de Miles Morales Yo creo que Yo creo que va por ahí eh Sí Eso va a ser el siguiente batuta Y los niños se van a volver locos güey Claro Lo van a Claro Claro Van a vender como locos güey Y luego Luego sigue Star Wars yo creo güey No a la par Sí se va a ir construyendo Yo creo que va a la par A ver Avatar llega el próximo año también Y yo creo Mira mucha gente no piensa que James Cameron la va a volver a romper La va a volver a romper Ese güey no sacó la 2 Hace 5, 6, 7 años Hace 10 años Claro Porque aún no sé cuándo salió 2008 ¿Sabes por qué no sacó la 2 güey? Porque no había la Él decía que no existía la tecnología Qué pedos Es como si ahorita No hago un video entre tres Porque digo No existe la tecnología Para grabar debajo del mar güey Van a grabar debajo del mar Está loco ese cabrón No y además Es que ese güey Ese güey es un güey Visionario Es un científico Exacto Que no nada más aporta a la industria del cine La industria del cine Es una de sus ramas Ese güey es un cabrón Que tiene una visión Para el impulso tecnológico Y el avance de la humanidad Innovación Muy cabrona Muy cabrón Y es la clase de güey Que no se detiene Ante las limitantes Ese güey le mama Encontrar limitantes Para decir Ah no hay Lo hago Y eso es lo que le hace falta a Pixar Ahorita Claro Antes La limitante era ¿Cómo voy a narrar una película Debajo del agua? Pues no sé cabrón Pero ponte a hacer un pinche software Para desarrollar eso Y lo hicieron con Buscando Nemo Y desde ahí Las películas Abajo del agua Utilizaron ese software Que crearon para Buscando Nemo Perdieron su identidad O sea ¿Cuál era el diferenciador Entre Pixar y Disney? Disney te contaba La típica historia de héroes Te contaba historias de héroes Pixar al revés Te contaba historias De personajes de la caca De un robot que recogía basura De un anciano aburrido De De Una rata que cocinaba De unos juguetes Esos güeyes Básicamente se preguntaron Así ¿Qué está de la mierda? Sí güey Sí güey Sí güey Una rata que cocina A un anciano Aburrido Quizás no así Como que está de la mierda Pero sí como ¿A qué historia Sin sentido Le podríamos crear algo? No te hechiste güey Exacto ¿Qué superhéroes retirado? Sí güey Una familia de superhéroes güey Es el punto O sea Pero retirados Ajá Y que además No les permiten serlo O sea En un medio En el que no pueden Bueno quizás Eso todavía tiene Un poquito más De dónde sacarle Pero justo es eso güey O sea Encuentran Y perdieron la identidad güey Ajá Con el tiempo Fueron sacando muchas secuelas Eso les quitó mucha identidad Ajá Y se fueron pegando mucho a Disney Hicieron valiente Ya Ahorita les acabo de decir Que fueron a los cenar de Pixar Ya no se siente Ya es lo mismo Es que ya no sabes cuál es cuál Es lo mismo Es lo mismo Claro Pero Utopia no sabe si es Pixar o Disney Porque es para los dos lados güey Mucha gente está muy confundida Claro Sí 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 Coco Hay gente que no sabe si es de Pixar O Disney Es la que quieras Ya de la última sepa La que quieras güey Raya Eh Luca ¿Cómo se llama esto? Soul Este Todas estas Es como ¿Cuál es de quién güey? Les digo O sea estamos hablando de Pixar Pero ni les pregunto si es de Animation No Exacto Tengo mucha más fe en Pixar Que en Disney Disney Animation Si está por el culo Es de Animation Es una mierda Ahorita ya Ahorita ya Después de ¿Qué sacaron? Ah bien Encanto ¿Qué mira? No güey Mira Vamos a ver 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 Va a ser musical Luis Manuel Miranda Ahorita es el prodigio Hijo prodigio de Disney ¿Lo aman? Yo me espero Yo me espero Los Mitchells Latino No Ve el corte del personaje principal Ve el corte del personaje principal Pues es una chava Que no tiene identidad ¿No? Según esto Una chava así como medio Como Coibida Como retraída ¿No? Ajá Y güey Va a girar mucho En torno de su familia Claro Yo creo que va a tener Mucho ritmo esa película Y creo que visualmente Va a tener lo suyo Visualmente yo lo que he visto Las paletas de colores Están bien bonitas ¿Qué fue lo último que sacó? Raya ¿Vieron Raya? Sí O sea a ver Es que a ver No empiezan ¿Cómo dicen eso? Si la animación está increíble Y dicen A ver sí es Disney Creo que a ver Quitémonos de animaciones Claro Quitémonos de software Quitémonos de desarrollo de personajes Creatividad Creatividad Exacto Creatividad ¿Qué aporta? Raya creó un mundo nuevo Todo Pero a mí la película Por ejemplo Creo que al final de cuentas La historia Se me hace un poco vaga Y floja A mí A mí Creo que pudieron Haber desarrollado En ese mundo Y ese universo Que crearon Un mundo Y un universo Y ni está tan chido El mundo Más complejo Exacto Es que no es nada complejo Está como muy ¿Por qué te atrae? ¿Por qué te interesa saber más Del universo de Marvel? Porque es muy complejo De Star Wars Porque es muy complejo Y también el problema Que tiene Raya Es que no pasa nada Exactamente Nada Al final de cuentas ¿Qué pasa? Se contentan las amigas Que estaban peleadas Se dan un beso Un abrazo Y ¡Somos lesbianas! Y ya wey Es que wey El pedo es este Es que el pedo es este O sea No wey 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 Tuviste la versión Para adultos Esa es la leyenda De Torra Wey Ese wey Vi otra versión Yo pensé que la amiga Iba a romper La estetua del papá Y se hubiera estado Bien cabrón O que se hubiera Muerto Raya Es que wey El pedo es este O sea Se supone Que el desmadre Entre dos personas Desmadró Todo el ¿Cómo se dice? La armonía Que existía En un mundo Donde las civilizaciones Ya podían coexistir juntas Y con el pretexto Más imbécil Del universo Ah ya somos amigos No mames Entonces no se desmadre El mundo Sabes O sea También siento que Disney mucho Ha querido como justificar Y que a ver No está mal La redención No está mal A Cruella de él Por ejemplo A mí Cruella me gustó Sí, sí Pero por ejemplo A Cruella Decirte por qué Cruella se convirtió En esa mala persona ¿No? Pero A mí se me hizo Una mamada Perdón Que culpes a los Pinchas perros De que Cruella es mala O sea O sea Sabes O sea Ahora que Los Dalmatos Son los villanos O qué Porque así te los Podrías pensarlo Sí, podrías pensarlo O sea Que ahora los patos Le tiran a las escopetas O sea No, no, no A ver Cruella es mala Maléfica es mala Garfio es malo Ernesto de la Cruz Son los hijos de la fregada Sí Pues güey Ya déjalos ahí Son malos Son villanos Y está padre Que quieran darle Como a Thanos No una redención Sino un por qué Por qué son así Por qué son quienes son Pero creo que lo forzan mucho Para la inclusión Y otra vez Está bien que lo rediman Pero no está bien Cuando ya juegan con eso Por ejemplo Venom ¿Sabes? O sea No puedes ridiculizar A un villano Haciéndolo Que ya no sabes Es que ya no sabes Qué es Solo es como Hay un güey De X Sin ninguna identidad En fin No sé Yo sí espero Yo sí espero Turning Ready Lightyear Creo que sí Me llaman la atención Igual O sea Al final de cuentas Resulta Que eso no sea una maravilla Pero creo que Pixar Ya que no hagan secuelas Es un plus Estamos haciendo secuelas Lightyear es una secuela Es que es un refrito De una IP No sé güey ¿Sí? O sea Es lo mismo Es una precuela O sea Llámale como quieras Pero es un refri Es el mismo personaje Exacto O sea El problema Lo que tiene Es que A ver güey En realidad es muy simple El problema de Pixar El problema principal de Pixar Es que en lugar de estar Asignando los presupuestos A proyectos Que tengan algo Que aportar Se lo están dando A puros pinches proyectos Que se están colgando De un personaje conocido Una IP conocida Una melodía conocida Y se acabó ¿Quién le podrá De la madre a Pixar? ¿Sony? Sony ahorita propone Mucho más que Pixar ¿Sí verdad? Están mejores Esos proyectos ¿Netflix? Yo creo que Yo creo que Este año Se lo tienen que llevar Los Mitchells El Oscar Se lo tienen que llevar Los Mitchells Yo les digo algo Arriesgado No sé si estrenó en cine Si no estrenó en cine No pueden No, sí, no Porque ya ha habido Proyectos de Netflix Que han estado Sí Pero estrenaron en cine ¿No? Tuvieron que Pasarlo a Netflix Para que pudiera estrenar La película Entonces yo no sé Si no estrenó Algo así pasó Con el Irishman Yo creo que sí Güey O sea yo creo que Debían haber hecho Lo que se necesitaba Porque sí creo que Ojalá 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 Este año Con el diente de Oscar O no Luca Se lo voy a llevar Yo creo que se lo voy a llevar Los Mitchells Yo creo que se lo voy a llevar Ah, sí No, yo creo que se lo voy a llevar Es que yo creo que es Es evidente O sea Es que también El año pasado Pero es que sabes ¿Cuál es el problema? Exacto Es que el año pasado Se la debía haber llevado La de Apple Y se la llevó O sea El problema es que es una pinche farsa Los Oscars Wolfwalkers ¿Qué tal está? Es la cosa más bastarda Que has visto en años Güey Eso sí propone Eso está cabrona de chingona ¿Y quién ganó? Disney Sí, güey Y este año Bueno, en los siguientes Oscars Va a ganar Luca, güey Va a ganar Luca, güey ¿Quién sabe? Ganó solo, ¿no? El año pasado ¿Qué? ¿Quién sabe? Porque también Spider-Verse Ya se llevó el suyo Y Sony Y Sony es una empresa fuerte Sí Eso es cierto Ojalá Ojalá Ganen los Mitchells Yo creo que se lo va a llevar Luca Lo que yo quería decir Es nada más Que puedo aportar algo Es Netflix, güey Netflix Yo creo que O sea, Netflix Son una empresa que está Que prevé las cosas Con mucho tiempo de anticipación Y por algo Ya hicieron O sea, Netflix Con series Y lo que quieras Está entrando la animación Produciendo Asignando dinero Lo que quieras En una de esas Y ya lo hizo con Gloss Que también es un pinche producto Que te cagas O sea, ya Ya largometraje Es para estudios de España Claro Yo creo Que Netflix Ahí anda Asignando presupuestos A pequeños cortos O series animadas Y estudios chiquitos Y cuando menos te des cuenta Va a tener el próximo Pixar Pum, 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 pum Va a tener el próximo Pixar Más o menos O varios Pixar No creo que el próximo Pixar Exacto Exactamente Ya no es la misma identidad Porque Pixar tiene una identidad muy clara Netflix más bien diversifica muchísimo Le da oportunidad a muchos Que su voz no puede Que también Va encontrando una identidad Por ejemplo Arkane Love Dead and Robots Tiene ciertos proyectos Netflix O también la de Black Mirror Que no es animada Pero Si le está apostando Como a proyectos futuristas Y que tienen como un tipo De 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 Y un tono Como más serio Completamente Le apuestan más A un argumento Creíble Y como más profundo Yo creo que es eso Como que Bueno no sé ustedes como lo vean Pero Love Dead and Robots Black Mirror Y ahorita Arkane Es una serie que Son series que Independientemente de lo visual O no visual Porque Black Mirror No es tan visual Son series que Profundizan mucho En el discurso Exacto Y eso Eso se aprecia un chingo Porque ya no es una historia De pastelazo De Ay Ya no te hablo Bueno ya no se hablamos Güey pinches historias pendejas Estas son cosas Que ya se meten en un pedo Personal Bien interior Es que también creo Que Disney le empezó a hablar A los niños como niños Cuando antes no les hablaba Como niños Les hablaba como adultos Perdón Pixar nunca le hablaba Al principio Pixar no le hablaba A los niños como si fueran estúpidos Porque los niños no son tontos Exacto A un niño hay que hablarle No, no como un señor Pero no como si fueran tontos No son tontos Completamente Olaf por ejemplo Por eso me caga Olaf Claro Es el personaje más estúpido Minion De hueva De pastelazo Que existe Sí güey Y ni siquiera tiene un porqué Y ve a Genia de Aladdin Por ejemplo Ni siquiera tiene un porqué Porque por ejemplo Dory Dory te explican Y tiene un contexto Y puede que haga bromas Pero tiene un contexto serio Exacto Pero eran las primeritas Las primeritas de Pixar Es que ese es el problema El problema Fue cuando también Los guiones Porque creo que es más No las dos El argumento y el guión Pero cuando empezaron A dirigirlos De una manera En la que Parece que le hablan A gente idiota Ese es el problema Güey Güey Ese es el problema Porque empezaron a tratar De explicar las cosas De una manera En la que dices Güey No subestimes a un niño Un niño no es pendejo Güey No No lo es Güey Un niño agarra el pedo Y un niño está preparado A ver De hecho a veces Inclusive son mucho más filas Que un adulto Claro güey Muchas colores Claro Pues sí Yo creo que O sea Lightyear Yo creo que va a estar Colgada de nostalgia Ponerte Va a depender Que no en Disney Plus Está colgada de nostalgia Todo Su contenido original Es nostalgia La secuela La serie de la peli De la serie De los noventas De que ya viste Cuando eras niño Ya Güey Todo lo que sea memorable De Lightyear Va a ser contenido Que refrian Que si sale tal Que si sale cual Contenido Que no va a salir Algo nuevo No va a salir algo nuevo Que sea memorable Y la de Turning Red La neta es que Pues O sea Está cayendo en un universo De películas Que se están llevando a cabo Muy parecidos Ahorita se está produciendo Muchísima animación Que se lleva a cabo En contextos asiáticos Como la del dragón Wish Dragon De Sony Y es que todo güey O sea Va a raya Va para allá El estilo que le dieron A Vision Está bien padre Está padre güey Me gustó Yo me imagino Que Turning Red Va a ser algo así Una película cotorra Con un contexto asiático Claro No más que eso Yo creo que una pregunta Me interesante Más que si Pixar Va a regresar Es Y ya para concluir Ya para concluir Ustedes creen Que en los próximos años La próxima década El todo lo que veamos Este influenciado Por una cuestión oriental ¿A qué voy? Hoy De todo lo que estamos hablando Visions Está super oriental El juego del calamar Son coreanos O sea Ustedes creen Que muy pronto Porque va a pasar Pero creen Que sea muy pronto El que En lugar de estar viendo El estereotipo O Brad Pitt Veamos el estereotipo Sean 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 Si K-pop Pero Nada más la dejo ahí Yo creo que ya Estamos entrando A ese camino Y viceversa Porque si lo piensas Por ejemplo El juego del calamar Es una producción Que no es occidental Es oriental Más bien lo que yo creo Es que ya se abrieron Las puertas Y entonces ya Proyectos occidentales Van a estar vendiendo En Oriente Y viceversa Completamente Netflix ayudó A que se globalizara El mundo Se está globalizando Muchísimo Netflix Está haciendo cosas Porque está descentralizando El poder de Hollywood Y mientras más competencia Y a Hollywood no le va a gustar Pero pues Y mientras más competencia La calidad tiene que subir No, no, no Hollywood está perdiendo el poder Pero no se está poniendo las pilas Con puro pinche remake Y refrito Exacto Y reboot No, güey Ahora habrá que ver Si lo pierde, güey Porque es muy poderosa Y es lo que te estaba diciendo Todavía Netflix Hoy en día Vende más Pero ahí va Disney, güey Y es que El poder publicitario Que tiene Disney Es brutal Pues bueno, gente Escríbanos Qué opinan De la nueva fase de Pixar Si realmente Ya no es lo mismo antes Creo que vivimos Un Disney ya muy diferente No porque ya seamos adultos Ojo Simplemente creo Que la esencia del estudio Ha perdido esa magia Totalmente Escriban en los comentarios, gente ¿Cómo lo siguen? Arroba, llanaricu Arroba, axelixfil Cuídense mucho, gente Denle like a este video Compartan, suscríbanse En un nuevo Bye, bye Bye Chau 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 Gracias.